Para vos Lía, con todo mi amor, te amo Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren que llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre no lo tome, ya mueve la cintura Se nota que a esta güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve esa dos, esta güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se amaña a esta güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero miren que llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia, la güera está bailando Hay que sabroso baile, con todo está mirando Compadre no lo tome, ya mueve la cintura Se nota que a esta güera le sobra sabrosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve esa dos, esta güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Como se amaña a esta güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, las caderas de la güera Salomé ¿Cómo te va Gladys? Bien, bien, muy feliz, contentísima Para saber un poco de tu historia Queríamos saber del principio ¿Desde qué momento vos tenés noción De que te interesó el rubro del canto O del arte, o del escenario? En realidad noción desde que iba al primario Porque, no sé, parece que mi maestra Que me quería mucho Me acuerdo que se llamaba Fanny Ella siempre me elegía para los actos del colegio Y yo siempre era una cara dura Vio como algo en mí Me acuerdo que le había dicho a mi madre en esa época Adelita, usted tiene que mandarla a declamación Se decía cuando vos ibas y recitabas, ¿viste? Y, o sea, vendía a hacer unas clases de teatro De ahora, ¿entendés? Y, nada, mi mamá no lo hizo nunca No te daban mucha bolilla en esa época Los padres, así que... Tu carrera, de alguna manera, empezó ahí Sí, en el primario Y también después Siempre participaba del coro Que me buscaban también Del primario Y en el secundario también era del coro Y a veces ha sido algún solo Me acuerdo que cantábamos los temas de Nunca le conté a nadie esto A alguien antes que a vos Ahora me estoy dando cuenta Que había arrancado en la escuela Todo esto que me pasó ¿Y de esa edad, de los 10 años Todo lo que más te gustaba era eso? Sí, no, no era lo que más me gustaba Pero me había pasado eso Y después de grande Ya de cuando iba al secundario Dejé de estudiar Y ahí, digamos, me di cuenta Que me gustaba la música En especial la música ¿Y por qué te gustaba la música? Pero me gustaba esta música La música que yo hago La música de cumbia A mí me gustaba otra música Y en un momento dijiste Bueno, quiero aprender esto Quiero como estudiar algo Dije, no, no Yo tenía un vecino que siempre Que cantaba Y él se daba cuenta Venía a veces a casa Era amigo de mi hermano Y él era cantante Y yo me veía siempre Cuando estaba en un programa de música Que era un programa de mi provincia Del canal de la ciudad Y pasaba en música de cumbia Y artistas, hombres Porque no había mujeres Y yo me volvía loca Entonces él siempre que venía Me veía que yo estaba con el tele Que nadie se cruce por adelante Y viendo ahí el programa Y bailando Y todo Y me decía ¿Te gusta? Me encanta Me encanta Y yo como quisiera cantar esa canción Que está cantando Y me dice Venía un día a un ensayo Voy al ensayo con él Y ahí Para ahí ¿Cuántos años tenías? Y ahí tenía 17 Por ahí 17 años Y nada Me llevó a un grupo De un amigo de él Que era conocido en Tucumán Se llamaba Tito Juárez Ya falleció Y Empecé a ir A los ensayos ¿Esa fue tu primer banda? Sí ¿Qué tuviste? Esa es la primer banda Él vio que yo tenía algo Que en el escenario yo tenía algo Vendía un montón Y él dijo Ensayaba un tema Vamos a probar Ensayé un tema Con los músicos Una cumbia De unas chicas que cantaban Que eran Era un grupo femenino ¿Viste? No es que era Una solista o algo Las minifaldas de Tucumán Y ensayé un tema de ellas Y lo canté en el ensayo Y les gustó Y me lo había aprendido De memoria el tema Y Y nada Después entonces Vamos a tocar a un baile Me dice Dale Vas vos así Me manda así a la cancha De la nada Vas vos ¿Cómo voy yo de aquí? Yo era una chiquita Y me da Me tenía miedo En verdad Entendés O sea me gustaba bailar Tocar el guirio Y todo Pero Que me diga Andá vos al frente Y ya poner la cara yo Era fuerte Y fui Bien atrevida Fui Y canté Y la gente Después quería que yo Nomás cante Que canté Quería cantar Y lo querían Sacar volando Que siga cantando ella Y preparé otro tema Y después me convertí yo En la cantante Es como una película En mi vida Me convertí yo En la cantante del grupo Para que él Que era el dueño Del grupo Y el cantante Se diera su lugar A mí Pero se dio cuenta Porque yo la rompía Pero se dio cuenta Claro se dio cuenta Gracias Tito Juárez Beso el cielo Para Tito Porque gracias a él También un poco Que yo estoy acá Se dio cuenta De tu talento Y también se dio cuenta De tu carisma Claro yo vendía Un montón Porque era Siempre fui muy auténtica En lo que hago Ahora digo En mi profesión En mi trabajo Pero en ese momento Que era una criatura Porque era una adolescente Me encantaba Y lo hacía con respeto Y seriedad O sea para mí Era algo Viste Una responsabilidad Que yo tenía Que la gente le guste Que me miren Yo me proponía Que la gente No se vaya a bailar Cuando yo suba Y me pasa hasta el día de hoy Nadie baila Cuando yo llego a un baile La gente El baile se para ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue ser mujer en el rubro? ¿Cómo te metiste Y te impusiste? Yo solita Todo lo que logré Lo logré solita Trabajando Nunca nadie Me hizo ni así Ni me tocó Ni así Ni nada Para que yo llegara a ser quien soy ¿Entendés? Pero para grabaste un disco Solista Yo llegué Cantaba con Tito Después me buscó un empresario de Tucumán Porque ya yo la rompía Claro Me llamaron para integrar un grupo A dúo con un chico Lo integro ese grupo Un tiempo Me voy de Tito Voy con este grupo Canto a dúo Grabamos unos discos para CBS En esa época Grabamos dos discos Me voy de ese grupo Porque me habla un empresario de Tucumán Miguel Moyano Que él también tiene mucho que ver con mi carrera Acá La llegada a Buenos Aires mía Así que lo adoro A Miguel Moyano De Tucumán Me dice Mira, me gustaría que vengas a grabar ¿Querés ser solista? Sí Y le digo yo, claro 19 años tenía Sí, quiero Sí, sí Porque hace un montón Que canto en otros grupos Me encantaría Porque la gente Todavía no tenías el nombre artístico No, no, no Era Gladys nada más ¿Viste? Cuando cantaba con esta banda Pero no era mi nombre tampoco Canta Gladys Pero era Tito Juárez Juancito Pepito Cualquiera Menos yo Yo era la chica que cantaba Y me propone él Grabar como Abrirme y ser solista Ser yo Ser Gladys Y yo le digo Sí, imagínate, sí Me manda a grabar a Córdoba Y voy a grabar a Córdoba Para el micrófono Grabo mi primer disco Que se llamaba Gladys La Exuberante Porque era exuberante Claro Pero ese no era tu nombre artístico La Exuberante Después grabé otro Gladys Morena Sí Y después de todo eso Que fue un éxito en el norte Yo andaba muy bien Trabajaba un montón Vinimos contratados a Buenos Aires Que debutó en Fantástico Bailable Y la explotamos mal Y ahí cambia la cosa Y ahí la gente de la compañía Me propone grabar Para ellos ¿Entendés? Y ya hacer una difusión nacional Y aceptamos Grabé Y ahí grabé La Pollera Amarilla Que yo lo cantaba en los bailes ya Lo hacía Hacía un montón al tema Y dije Lo quiero grabar Lo pusimos de número 6 Al tema en el disco Después que salió La Pollera Amarilla Fue la explosión En todo el país Y ya yo empecé A trabajar un montón Y ya empecé A quedarme más de gira En Buenos Aires Y así Bueno Después vino otro disco Ahí cuando yo Pará Cuando llegó Un locutor de radio Dice Esta chica que viene de Tucumán Es una bomba Y sácate Ahí La bomba tucumana Y quedó para siempre La bomba tucumana A mí no me gustaba primero Que lecho Cuando me amas Así ¿Por qué me miras así? Mientras me viste sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te enojes tus labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Tómame Qué bello Qué bello Cuando me amas Así Que muerdes Cada parte De mí Qué bello Son tus celos De hombres Que sientes Cada vez Que me voy Mientras me viste Tú otra vez Tú me preparas Un té Y espero siempre Escuchar Esa mentira Usual Que no me deja Marchar Por fiado Te acercas A mí Y bebo De tus manos El té Eres tan bello Y sensual Que no sé Si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Tómame Qué bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Qué bello Son tus celos De hombres Que sientes Cada vez Que me voy Que me voy ¿Cómo llevabas Toda la explosión Del éxito De la popularidad Del quilombo De los fines de semana De todo Con tu vida Personal Y me acomodaba Me acomodaba Porque la verdad Que vivía de gira Estaba dos días En mi casa En Tucumán Y llegaba a ponerle Un martes Y deshacer la valija Y armarla de vuelta El día jueves Porque me tenía Que ir de nuevo Pero pude Pude llevarlo bien Pude llevarlo bien Porque también Los dos días que tenía Los disfrutaba Hacía lo que me gustaba O ponerme a cocinar O hacer una planta Que me sacaba todo ¿Y te quedan cosas Por hacer? ¿Proyectos Que vos tengas? Sí, sí, sí ¿Tu película? Voy a Voy a hacerla Sí Eso es Eso es un proyecto ¿Ves? Es un proyecto Que tengo Porque tengo Una historia De vida Linda Soy una resiliente En esta vida Entonces Me gustaría Que la gente ¿Por qué? Contanos por qué Yo tenía Mi papá Mi padre Era un papá Golpeador Bueno Viví eso De muy cerca El maltrato físico A mi madre Físico Verbal Y de todas formas Yo te hablo Cómo será Que eso me quedó Para siempre Que yo Habré tenido Tres años Cuatro años Golpes También Recibí Golpes De niña Que Viste Penitencias Cosas dolorosas Que hoy las veo Y digo Wow O sea Esto hacía Mi padre Conmigo Y así como tengo Mi mamita Que está enferma Mi madre Hace muchos años Que tiene postración Y está Tiene Alzheimer Pero está Y yo cada vez que voy A tu Ay me emociona Me da ganas de llorar Mi mamá Es todo Mi vida Que hoy yo Desearía Por ejemplo Que ella me acompañe Que esté conmigo Que viaje Que viva todo esto Hermoso Que yo sigo viviendo Porque esto mismo Como te decía antes Lo vivo de otra forma Me emociona todo esto Estoy feliz De volver A grabar un disco De volver A Líder Ponele Que está poniendo todo Para que Mi música se escuche Y yo también Estoy poniendo todo Para que la gente sepa Que he vuelto a grabar Que tenemos Hoy no sé por qué Me pasa que me emociono Pero ya casi que no No me sucede Porque trato de 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 perdonar a mi padre De De decir Bueno No me sabe por qué Hacía esas cosas Pobrecito Capaz que Que a él le habrá pasado Yo no sé No sé Es feo Pero a pesar de ser Un recuerdo muy doloroso Vos sentís que Superaste esa situación Sí, sí, sí ¿Te imaginas? ¿Te ayudó tu carrera eso? Me ayudó A su No, no Mi carrera no Mi carrera Es algo hermoso Que me pasó en la vida Pero pienso que Mi Tu personalidad Mi forma de ser Mi personalidad Mis ganas de seguir adelante Mis ganas de De ser alguien Porque yo creo que Si yo no hubiese sido Un artista Igual sería alguien Todos somos alguien ¿No? Pero sería alguien Me refiero a que Hubiese dejado igual Una huella No sé La mejor cocinera La mejor señora Que hace empanada La mejor Limpiadora De la casa ¿Y ahora en qué situación Estás? ¿Artística? ¿De tu carrera? ¿De tu vida? Bueno, de tu vida Estás consagrada Digamos Entonces como que Hiciste muchas cosas En muchos ámbitos Y ahora estás como En un momento ¿De qué pasa? ¿Cómo es ahora? En un momento que estoy Bueno, a nivel laboral Con un montón de trabajo Gracias a Dios Muchas gracias a Diosito Que me da trabajo Yo poniéndole siempre Lo mejor de mí Y estoy en un momento De disfrute Yo le pregunto Al final de las entrevistas A los músicos Después que contaron Su resumida historia Porque estás contando Solo algunas partes Sí Que, bueno Te visualices ahora Y te visualices A los nueve años Cuando la maestra Te decía Fanny Te decía Que subas al escenario Y ves todo lo que pasó Así rápido En muchas imágenes Tú tendrás que describir Cómo sos En todo ese proceso Pero en una palabra ¿Cuál dirías? Bueno, yo usaría dos Bueno, dos Bien, lo lograste Gladys Tres Bien, lo lograste Ok Bueno Lo superé Pude, acá estamos Bueno, gracias Gladys A ustedes mi amor Gracias Martín Muchas gracias Yo no sé por qué Me enamoré de ti en un día Y no sé por qué Hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro No podía ser Esta situación De verte tanto a escondidas No puede seguir Me daña sin querer Mi vida Y hoy te marchas De mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo A mi lado No te vayas Sin saber Cuanto Te amo Debes entender Que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor Que se deshace Con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Nunca olvidaré Me perdía Me perdía En tu mirada Y a través de ti Logré saber Cuanto Te amaba Y hoy te marchas De mi lado Con otro querer Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre Conmigo Y así yo vivo Mi vida Herida Y así yo vivo Soñando Soñando Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas No te vayas Sin saber Cuanto Te amo Y así yo vivo Mi vida Herida Herida Y así yo vivo Soñando 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 Que tú estarás A mi lado Por siempre A mi lado No te vayas No te vayas Sin saber Cuanto Te amo Cuanto Te amo Oto No te vayas No te vayas No te vayas Un gosto Lo que te vayas No te vayas No te vayas Gracias por ver el video.